muy buenas tardes me conecto hasta Argentina con Kik del Bianco eh no hay plazo que no se cumpla Kik hace dos años dejamos pendiente la entrevista y bueno pues ahora la estamos retomando eh me da mucho gusto saber de ti que seguiste trabajando durante la pandemia y bueno pues Kik para quien no lo conozca que veo difícil eso es un cantante guitarrista bajista arreglista compositor y nos está presentando su nuevo videoclip estás jugando con fuego Kik platícanos por favor de esta nueva producción bueno esta nueva producción eh se filmó casi eh o sea eh fue así yo mandé unos primeros planos que hicimos aquí en Buenos Aires con mi banda y nada más que eso la idea la producción la la mezcla la todo lo que el proceso que lleva un video lo hizo el equipo de discos y cintas de embarque o sea toda la producción que se ve en ese video corrió por cuenta de discos y cintas de embarque yo lo único que hice fue aportar lo que ellos me dijeron necesitamos unos primeros planos tuyos y de tu banda aporte eso y bueno después me encontré con el resultado como cualquiera otro y me quedé realmente muy sorprendido por el nivel de de tecnología que manejan y el nivel de 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 ideas y de y de idas y vueltas que tiene el video me sorprendió gratamente qué bueno qué bueno Kik cómo se dio esta relación con discos y cintas Denver eh por recomendación de quien fuera el productor artístico de Juan Gabriel Guillermo Sánchez ok él me dijo estaba en otra compañía antes eh que se dedica que iba a tener un una una división de rock bueno esa división de rock no sucedió nunca eh me voy de esa compañía y Guillermo Sánchez me dice por qué no te vas para disco habla con con don Octavio y bueno me da el teléfono me da todo llamo este mando material y me me llaman y me dicen queremos tener una charla contigo eh tuve una charla compartida con Cristian don Octavio Aguilera y yo de este lado eh nos pusimos de acuerdo en lo que debía de ser este el disco o cómo iba a ser el disco esto y aquello me mandan una prueba de la tapa que me pareció espléndida yo le inclusive se lo dije a Cristian digo creo que nunca captaron mi esencia mejor que en esta tapa este me pareció magnífica y bueno eh después este ya ya fue sacar el el un EP primero a ver cómo cómo llegaba la gente eh con cuatro canciones luego de ese EP vamos a este al 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 a la edición del del material en forma digital y al poquito tiempo sale en formato físico que era lo que yo estaba esperando el formato físico claro como debe ser ahora todo es eh por vía digital y descargas pero los que estamos hechos a la antigüita pues el formato físico es algo fundamental nos gusta tocar ver o leer exactamente ver la foto y decir soy yo soy yo sí claro de otra manera yo siento como que no existe es virtual no está pero bueno pues ahora las nuevas generaciones así lo así lo prefieren con las descargas sí mucho en una gira en dos mil dos diecinueve pues por razones obvias de la pandemia sí en dos mil veinte lanzaste el videoclip no lo hagas más en colaboración con nuestro buen amigo Charlie Montana que pues desgraciadamente se nos adelantó se adelanta sí un día especialmente doloroso para mí porque es un veintiocho de mayo es fecha de mi cumpleaños entonces pues terrible ¿no? Platícanos de esta producción tu relación tu gran amistad que tuviste con Charlie Montana mi amistad con Charlie Montana nace porque el guitarrista uno de los guitarristas de él en ese momento estaban el cabo Mejía un maestro y estaba Gabriel Maceratesi que es un paisano mío es argentino que fue su primera gira de en la ruta la hace conmigo Gabriel Maceratesi y teníamos y tenemos una relación maravillosa o sea somos como hermanos con con Gabriel y me dice un día me llame y me dice estoy tocando con Charlie Montana que es yo no me digas que bueno que fue suerte que te felicito flaco que lo mereces que yo me dice sí hablé de vos este quiere quiere charlar contigo y quiere hablar con vos este le voy a dar tu teléfono sí claro dáselo por favor y un día nos comunicamos con Charlie y empezamos a hablar y teníamos muchísimas cosas en común con Carlos eh a los dos nos gustaba la noche estar de pies rotos hasta cualquier hora a los dos nos gustaba este el el Urbón eh a los dos nos gustaba el rock and roll a los dos nos gustaba Leonard Skinner a los dos nos gustaba este Elvis y si está que se había un montón de cosas que teníamos en común y aparte cosas de la vida propia de cada uno la de la vida no sea del artista sino de la vida que también teníamos en común los principios los valores un montón de cosas que teníamos en común con Charlie Montana y con Carlos con los dos teníamos cosas en común con los dos porque eran dos personas eh absolutamente distintas uno era Charlie arriba del escenario que hostia había que amacarse había que había que salir a un show después de que él hubiese tocado eh no cualquiera podía salir a tocar detrás de Charlie Montana porque te dejaba la gente ahí arriba entiendes yo veía como como manejaba el público decía hostia no no cualquiera puede salir después de de Charlie Montana y después estaba el hombre Carlos Carlitos era un tipo muy 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 tranquilo con un gran sentido del humor muy preparado muy culto este por eso te digo que había dos personas conviviendo ahí era como el doctor Shekyll and Mr. Hyde cuando él se volvía al escenario agarrate no dejaba nada parado pero cuando vos lo encontrabas en la casa la tranquilidad de su casa yo recuerdo los especiales que hacía para fin de año por ejemplo tú lo debes de haber visto que se ponía a cantar y estaba en familia y cantaba canciones para el público que le pedía y bueno y bueno y los llamados para para las fiestas que es una de las cosas que más extraño mandarnos fotos este eso lo extraño enormemente este fue fue muy muy duro este yo perdí a mi madre y al poco tiempo él perdió a su mamá y fue muy duro para ambos pues sí además demasiadas cosas en común Kik sí muchísimas que queda de de Kit el Bianco de aquel joven de catorce años en Villa Ballester con su primera banda Magno cuarenta y cuatro influenciado por John Fogarty dentro mío todo es más creo que ayer lo comenté con alguien si yo hay como un ritual que yo respeto mucho y que también era algo que Carlos hacía la ropa que yo uso para tocar la uso para tocar únicamente pero te puedo decir hasta las medias ¿entendés? o sea todo lo que yo uso para tocar es para tocar botas, cintos, pantalones, camisas, remeras, todo lo que es ropa de show está en otro lugar yo tengo un vestuario adelante en donde tengo mi oficina y donde tengo mi estudio bueno cuando yo me empiezo a vestir para el show ya empiezo a sentirme de otra forma porque la ropa me condiciona la ropa me va como el proceso es como si me pusiese una armadura en el medioevo ¿me entiendes? o sea me siento un poco como el rey Arturo cuando se preparaba para la batalla ¿me entiendes? y bueno cuando me cuelgo la guitarra el proceso está completo ya solo subo el escenario y vuelvo a ser la fiera que era cuando tenía catorce años cuando tenía veinte no sé vuelvo a ser yo ese es el lugar donde soy yo a ver se produce algo muy raro con esto del rock si uno no puede despegarse del hombre para meterse en el en el personaje porque es como un personaje que vos te creas que vos armás a tu gusto porque sos realmente vos en un momento que pasa a ser el personaje que anda por la calle claro y la persona es la que está arriba del escenario ¿me entiendes? o sea ahí ahí cambian las cosas pero porque tu vida depende de esos cuarenta minutos de espectáculo así es ¿me entiendes? o sea todo por cuarenta minutos de gloria que son que son realmente incomparables son únicos son cada quien los vive a su manera de una forma distinta y los goza definitivamente definitivamente es así hiciste un homenaje a Juan Gabriel sí lo primero que grabo para México es un homenaje a Juan Gabriel al maestro cuéntanos un poco bueno yo tengo un contacto en Facebook una persona maravillosa Lourdes Morales Lulú ella siempre nos me comentaba cuando yo posteaba alguna canción que se yo hablaba de alguna filmación de algún espectáculo de algún programa siempre comentaba y un día por privado me escribe y me dice siempre con una educación increíble me dice mira Kike me he tomado el atrevimiento de presentar el material tuyo para un proyecto muy importante que se está haciendo aquí en México si tú me permites me gustaría hablar por teléfono contigo digo como no Lulú paso mi número le doy el número me llama convenimos un horario me llama dice mira es el homenaje a Juan Gabriel y bueno escucharon tu material al maestro le gustó tu forma de cantar tu forma de cómo 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 encaras las canciones como bueno yo no lo podía creer que el maestro hubiese escuchado mis canciones éramos 45 músicos de todo el mundo o sea 45 artistas de todo el mundo o sea un artista por canción y cada una canción por cada año de Juan Gabriel con la música y va a ser y va a ser una bajada gratuita este bueno mando el tema ya contra reloj contra reloj ya era el último día a la última hora porque tuve unas tres días para hacerlo ni siquiera una semana tres días para versionar el tema insensible en carácter de rock and roll como yo entendía que debería hacer ese tema si lo hubiese compuesto yo bueno lo digo mira Guillermo lo único que te pido es que me contestes rápido porque la verdad es que no aguanto más la intriga la duda o sea era sí o no porque si no iba a ir otro era ya 44 estaban seleccionados ¿me entiendes? a mí me llamaron cuando ya había 44 seleccionados ¿sí? bueno y le mando el mp3 por teléfono mientras le iba mandando el mp4 por si quedaba 10 minutos me dice a los 10 minutos me llama y me dice mira lo acaba de escuchar el maestro y me dijo que te diga que aplaude tu arte cuando yo escuché eso me quedé helado porque era una canción de Juan Gabriel yo viviendo a 10.000 kilómetros había hecho una versión de ese tema él podía podía gustarle o considerarle una falta de respeto no había término medio podía gustarle como le gustó o decirme tú no puedes tocar un tema mío eran las dos opciones que había a ver no había otra con Juan Gabriel no había una una opción en el medio era así o no era un hombre de mucho carácter y cuando me dijo el maestro me dijo que aplaude tu arte a mí ya te digo fue el primer choque que tuve con la felicidad después de mucho tiempo de muchas cosas que me pasaron en la vida fue el primer choque que tuve con la felicidad me mandan un contrato de grabación después cuando eso se edita por la compañía 3 Music México los de 3 Music me mandan un contrato de grabación ya te digo iban a armar una división de rock que se yo nunca la armaron quedó ahí fue un proyecto que no no pudo completarse entonces yo me decido irme y bueno entro a Denver y lo demás ya es la historia que te conté antes excelente aquí vamos a regresar un poco al inicio de esta conversación para que nos platiques del videoclip como tal como fue la producción los detalles bueno mira la idea la charlamos mucho con Mauricio lo íbamos charlando con Mauricio él tenía mucha idea de lo que es la producción más que nada del desarrollo de 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 cómo decir lo que uno quiere decir ok sí porque uno el que no conoce de esto se imagina este que puede contratar ángeles que vuelen ovnis aviones que se chocan en el aire no sé podés imaginarte cualquier cosa que se puede no no se puede hacer eso se tiene que trabajar sobre cosas concretas y decir algo de una manera específica porque tenés tres minutos con treinta segundos para contar una historia eh la actriz que que trabajó con nosotros se llama Yesenia eh aprovecho para mandar un saludo este que es quien en definitiva tenía la misión de llevar el video adelante o sea porque nosotros desaparecíamos tocando o sea eh era la letra de la canción el ritmo la letra pero la letra de la canción la actuación de Yesenia y nosotros estábamos como en un segundo plano porque nosotros aparecíamos y desaparecíamos tocando ok eso fue lo que se trabajó este y ella lo llevó magníficamente y bueno nos encontramos con que tuvimos un un muy buen video muy buen video una buena producción de una gran producción de discos y cintas Denver realmente Christian quería que saliera muy bien y salió muy bien él se puso esto al hombro y dijo yo quiero que esto se haga muy bien y realmente se comprometió con sus palabras y salió un video que a mí me parece que está bárbaro si si la verdad es muy muy buen video Kik cuando vienes a rockear en vivo a México hay ahí ya una deuda pendiente contigo que hay que saldar porque deseamos verte pues realmente en lo que en lo que funciona en lo que es el escenario por ahí nos tienes una sorpresa mira está muy cerca es a partir de los primeros meses del año entrante que que vamos a estar así en México digo vamos porque va conmigo viaja el bajista que es mi mi arreglador o sea es el es el director musical o sea el que dirige la banda pero la banda va a estar compuesta por músicos mexicanos o sea no va a una banda de Argentina va se va a contratar una banda de México ok me entiendes o sea porque quiero ver cómo funciona el el rock and roll que es un idioma universal pero quiero ver cómo funciona este con un 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 cantante de Argentino con una banda de México a ver quién se aguanta más tomando whisky o a ver quién se aguanta más tocando tomando tequila sí pero eso eso está comprobado que funciona muy bien lo han hecho muchos Miguel Mateos grandes otros grandes de diferentes nacionalidades y y creo que como bien lo dices el rock and roll es un idioma universal y cuéntanos de tus redes sociales cómo te contactamos cómo bajamos tu música y si nos quieres dar un comentario final bueno mi música está en donde a ver está en todas las bajadas digitales ya sea iTunes YouTube Spotify no recuerdo cuál es más está pero está en todas ahí van a encontrar videos van a encontrar las canciones creo que en YouTube están todos los videos pero en para escuchar las canciones con más calidad de audio obviamente tendríamos que ir a a iTunes o a Spotify o a cualquiera de esas otras bajadas que son más específicas las redes mías son Kik del Bianco todo juntito Kik de patada K I C K Kik del Bianco porque este nombre me lo puso Charlie también eso es algo que me regaló Charlie mi nombre porque yo en este rondo me decía Kike a ver a mí me siguen diciendo Kike mis amigos pero él me decía tú no puedes llamarte Kike aquí estás lleno de Kike de Memus no 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 tú tienes tú eres una patada tú eres una patada güey vamos tú tienes que ser Kik cabrón y me quedó me gustó lo converso con la compañía me dicen sí está bárbaro vamos con Kik Kik del Bianco listo y bueno Kik del Bianco en Instagram en Facebook el figuro como Kike y entre paréntesis dice Kik del Bianco esas son las donde me pueden encontrar este siempre respondo siempre contesto este así que bueno quien quiera comunicarse conmigo comentarme algo o decirme algo u otra cosa que podría suceder es que alguien me diga mira yo toco la guitarra o yo toco la batería o yo toco el teclado bueno eso es lo que necesito también encontrarme con músicos que me que me acerquen el material para ir viendo este para ir viendo a quien a quien llamamos cuando llegue el momento en serio en una excelente oportunidad también y muy buena idea Kik si 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 aparte quiero conocer este México con mexicanos que me vayan diciendo ojo acá vamos para allá esta ruta es esto vos hay que acabar porque yo sé que tienen todo aparte hay toda una historia con los que es este fantasmas aparecidos y todo eso que a mí me fascina a mí me fascina todo eso todo eso yo soy capaz de meterme ahí no te vete a caer ahí voy a ir meterme yo pero donde no ahí voy a ir meterme yo así que bueno me encantaría eso seguro hacer una gira así pues muchísimas gracias Kik ha sido un placer conversar contigo esperemos tenerte en los primeros meses del año y encontrarte y verte y escucharte en el escenario va a ser un honor este que estés ahí con nosotros este en la conferencia de prensa que vamos a ver que vamos a ofertar unos temas y bueno va a ser un placer este verte allí y charlar contigo este tomarnos una copa y bueno y tocar un poco de rock and roll y escuchar un poco de rock and roll seguro que sí Kik un abrazo hasta Argentina un abrazo hasta México chao hermano hasta pronto hasta siempre hasta siempre Kik hasta siempre mi hermano un abrazo hasta siempre un abrazo hasta siempre